Hola, soy Jorge Peteta. de Villa Loíza, presidente de Agricultores Federados Argentinos. Es un proyecto que en su momento rondaba los 4 millones de dólares y terminó siendo una inversión de alrededor de 20 millones y teniendo en cuenta en su primer momento la capacidad para ir proyectando, dejar los espacios necesarios para proyectar, lo que nunca dejamos de pensar en el tema de tecnología por un lado y medioambiental y de contaminación entre líneas que es muy importante y cuando digo contaminación digo contaminación dentro de la formuladora con distintos productos que se elaboran que eso es un tema muy importante y bueno todo esto de las empresas multinacionales es realmente así hoy la formuladora está formulando un 35% de su capacidad para los asociados de la cooperativa y el 65% de la capacidad está destinada a las empresas 6 o 7 empresas más importantes digamos a nivel mundial y la verdad que nos eligen por eso. No hay en la Argentina y me animaría a decirte que no hay en Sudamérica una formuladora del nivel y de la seguridad que tiene la formuladora de agricultores federados. La verdad que yo digo es una formuladora que día a día va dando sus frutos y que también día a día vamos invirtiendo para que den esos frutos no es cierto, no para de dar fruto y no paramos de invertir ese es un poco el eslogan de esta formuladora. Por ahí veníamos con mentalidades en otros tiempos donde era más complicado pero bueno creo que esto en este caso los dirigentes tenemos que ser muy inteligente y esto es una muy buena estrategia para el asociado porque haber poder haber habernos agrandado nuestra formuladora y que el 65% hoy le esté brindando servicio a empresas multinacionales eso es beneficio para el asociado de la cooperativa porque la capacidad de una unidad de negocios que es 100% de agricultores federados argentinos además de trabajar para sus asociados trabaje para otra empresa ese excedente termina en el bolsillo del asociado de la cooperativa así que yo creo que hay que ser hay que ser muy inteligente con eso hay que saber explicarlo pero bueno sin duda que en aspa se entendió pudimos avanzar y vamos por ese camino. Hemos viajado a algunos lugares para ver sistemas cooperativos para ver si se podía simplemente implementar digamos bueno nos venimos con mucha experiencia algunas no tan buenas donde nos pareció que no funcionaba otra que sí y lo de china sobre todo fue apuntado a toda la maquinaria digamos la mayor parte de la maquinaria de y de la materia prima incluso que hoy llega para producir este bueno viene de china así que hemos viajado a varias exposiciones en los desde el 2010 2012 en adelante incluso yo participé en el 2014 marzo del 2014 visité china ya con la formuladora casi a punto de de inaugurar en ese momento pero pero bueno para para traer maquinaria de primer de primer nivel no es cierto visitamos muchas formuladoras allá hay muchísimas y bueno también trajimos como experiencia lo bueno y lo malo para aplicarlo acá lo malo para no usarlo digo y lo bueno para aplicarlo acá a ver si tengo en cuenta este todas las cosas que pasaron este durante estos cinco años que estoy cumpliendo como presidente de la cooperativa digo pandemia incluida no creo que los objetivos están están cumplidos pero pero bueno estamos somos dirigentes y estamos pertenecemos a una entidad que no debe parar que tiene que seguir que tenemos que seguir proyectando hoy tenemos nuevos proyectos este algunos todavía no lo puedo decir porque no están definitivamente aprobado por el consejo de administración otros que son inversiones que bueno lo hablábamos hace un momento de alrededor para este ejercicio alrededor de 40 millones de dólares donde va a estar apuntado a agrandarnos en acopio de granos en depósito de fertilizante nosotros tenemos un eslogan que estar cada vez más cerca del productor más cerca del asociado eso sumado a la velocidad de los cambios de las cosechas de la siembra hace de que tenemos que ser más eficientes más ágiles tenemos que tener a pesar que tenemos 220 camiones tenemos que renovar y ampliar también la gama de camiones para llegarle con ese fertilizante o a retirar los granos al asociado digamos lo más rápido posible y de la mejor manera al asociado así que bueno más allá de las personas que pasen y de la gestión que pase creo que creo que creo que nadie se va a ir se va a ir a ver como presidente o como dirigente estando tranquilo por lo que hizo eso sí y creo que en mi caso me va a quedar esa tranquilidad pero nunca vamos a poder decir que se hizo todo digamos hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo y acompañando sobre todo los cambios que son muy rápidos hola soy ignacio armendariz gerente de ventas y marketing de agral argentina una de las cosas que siempre nosotros rescatamos de nuestra organización que incluye a concesionarios funcionarios de la empresa y proveedores es que somos una fuerza aguerrida que no nos damos por vencidos y que luchamos muchísimo para conseguir los objetivos que tenemos la verdad que tenemos una red de concesionarios espectacular son empresas medianas ubicadas en distintos puntos del país y todos con una misma tónica de trabajo hay novedades para el año que viene hay una remotorización de toda la línea de tractores hay un camión este de mayor tonelaje de los que tenemos actualmente los tractores van a ser presentados en expo agro el camión va a ser presentado alrededor de mayo y hay mucho trabajo también en toda la parte de electromovilidad que estamos este desarrollando conjuntamente con nuestro partner en europa si la casa matriz nos apoya permanentemente yo diría que agrar la argentina es la niña bonita del presidente de la empresa y eso es un una gran tranquilidad para los que día a día tenemos que desarrollar nuestro trabajo muchas veces con cantidad de horas de labor importantes agradecer a nuestra red de concesionarios este por entender las circunstancias por las cuales atraviesa la empresa y manejarlas ante sus clientes a nuestros funcionarios que también luchan día a día por sacar este adelante la producción mensual y a nuestros accionistas que tienen una confianza este elevadísima en nosotros a pesar de que las restricciones este gubernamentales les impiden recibir dividendos pero igual mantienen su fe y su confianza en la familia de agraria argentina que nos acompañan con la familia de agraria argentina en la familia de agraria argentina y en la familia de agraria argentina Gracias.